Se tardaba un cojone cargando Entonces, pero el original El Ice, el original Acaba bien rápido Mi mujer a veces se encojara conmigo y me lo llevaba Ah, que puta, estoy llevando el cargador ese Y ese se salga con cojones que me lo hace ahí Es verdad Esta carga está más rápida Ahorita yo le doy el teléfono al caete Y me quedo el cargador, por cierto Y se lo tuve que bajar a este Y yo tengo el del cargador Si lo dejo, yo le voy a necesitar 4 horas Para que me llene el pool El de este, que es el original Nada más tuvimos una hora y ya estaba en 90 Más rápido Está hablando de esto y está en este video No, 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 no small Gracias.